PING PONG ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un elefante! El elefante PUN 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 El gorila U U A A U A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive una serpiente! Las serpientes El elefante PUN 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 El gorila U U A A U A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un loro! El loro SQUIS CUIS CUIS Las serpientes El elefante PUN 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 El gorila U U A A U A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un mono! El mono PUN 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 El loro SQUIS CUIS CUIS Las serpientes El elefante PUN 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 El gorila U U A A U A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un cocodrilo! El cocodrilo CACH 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 El mono PUN 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 El loro SQUIS CUIS CUIS Las serpientes El elefante PUN 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 El gorila U U A U A U A U A El gorila U U A U A U A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Ram, ram, ram! El cocodrilo, crunch, crunch, crunch. El mono, pum, chiqui, pum. El oro, squis, squis, squis. Las serpientes, sss. El elefante, pum, pum, pum. El gorila, u, u, a, a, u, a. ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!